¡Nueve que ve! ¡Nuevemos la ciencia! ¡Hablemos! El Colegio de San Luis desarrolla trabajo, obviamente, científico, desde las ciencias sociales y uno de estos proyectos tiene que ver con la protección y restauración de cuencas. Vamos a platicar de ello porque involucra, además, una parte fundamental que tiene que ver con el desarrollo comunitario, la participación de la población de los ciudadanos. Estará con nosotros la doctora Briseida López para platicarnos justamente de uno de estos proyectos. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! El Día Mundial del Medio Ambiente es el principal transmisor de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia mundial y la acción por el medio ambiente. Este Día Internacional se celebra cada año desde 1973 y se ha convertido en una plataforma vital para promover el progreso en materia de aspectos ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Colegio de San Luis, a través de diversos programas y proyectos, realiza investigación al respecto. En particular, mediante el programa Agua y Sociedad, desarrolla investigaciones donde concentra la atención en las transformaciones históricas vinculadas al medio ambiente y los aprovechamientos del agua en condiciones sociales y naturales. Genera estudios del territorio y la organización social, la sustentabilidad y el medio ambiente, la disponibilidad hídrica y regionalización de la crisis del agua. Una muestra de este trabajo de investigación social son los proyectos que encabezan los investigadores Briseida López, Francisco Peña y Francisco López Bárcenas. El proyecto, Programa Comunitario de Restauración y Protección de Cuencas, bajo la coordinación de la doctora Briseida López, en colaboración con Cummins y el Comité Técnico de Agua Subterránea en la región de Río Verde, San Luis Potosí, tiene como objetivo preservar los servicios ecosistémicos en la zona media. Por su parte, el doctor Peña encabeza el proyecto Trasbases y Justicia Hídrica, el cual tiene el objetivo de fortalecer el diálogo de saberes y las acciones comunitarias para la justicia hídrica. El proyecto Derechos Humanos y Agua en Pueblos Indígenas y Comunidades Vulnerables, del doctor Francisco López Bárcenas, atiende los problemas de las comunidades en cuanto al tema del agua, destacando la importancia de los saberes indígenas. Ambos proyectos se encuentran inscritos a los programas nacionales estratégicos del CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar con dos especialistas que están desarrollando un proyecto importantísimo. Bueno, está a cargo de una de nuestras invitadas, a quien vamos a presentar en unos instantes. Y vamos a platicar de varias cosas que tienen que ver con este programa comunitario de protección y restauración de cuencas. Se lleva a cabo principalmente en comunidades de la zona media, aquí en San Luis Potosí, pero nos va a dar una idea de la importancia del trabajo en donde se involucran no solo los científicos, los académicos, sino donde se forma ahí un esquema de colaboración con la población que está directamente involucrada, digamos, en este tipo de asuntos que tienen que ver con el agua y la importante participación de otros sectores. Así que bueno, de esto vamos a platicar. También les vamos a contar que estuvieron estos días pasados aquí en el Colegio de San Luis un grupo de niños y niñas de primaria de la comunidad de La Pila y que estuvieron acá haciendo algunos experimentos y bueno, ver las caras de estos niños aquí correr por el Colegio de San Luis sorprendidos con este acercamiento a la ciencia también nos dejó gratas experiencias y testimonios. Así que de esto nos vamos a platicar el día de hoy. Por lo pronto presento a nuestras invitadas de esta tarde. Nos acompaña la doctora Brisaida López, ella es académica del programa Agua y Sociedad y quien coordina este proyecto de Programa Comunitario de Protección y Restauración de Cuencas. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias Lidia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la doctora Nayeli Martínez Sánchez, ella es bióloga y es doctora en Ciencias Ambientales. ¿Cómo estás Nayeli? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, pues vamos a platicar entonces, ya en el segundo y tercer bloque les vamos a estar presentando todo esto, alegría, niños, gritos, experimentos que tuvimos hace unas semanas aquí en el Colegio de San Luis, en el marco del 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y que bueno, pues la verdad, nos da mucho gusto que se abran las puertas porque el Colegio de San Luis hace muchas cosas, hace libros, hace investigaciones, pero también haces estos acercamientos con las nuevas generaciones, con quienes nos importa que se tengan como esta información y estos contactos, porque seguramente ahí se estará sembrando una semillita que nos ayude a todos a cuidar al planeta. Pero bueno, antes, doctora, platícanos, este programa comunitario de protección y restauración de cuencas, ¿qué es una cuenca? Bueno, una cuenca podemos definirla como una cavidad natural, pero podemos imaginarlo incluso con las manos. Si yo pusiera las manos en esta posición, una cuenca está delimitada por una línea imaginaria, que sería la parte más alta que rodea o el borde de mis manos. Pasa lo mismo en la naturaleza. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, buscaríamos la parte más alta de las montañas o las serranías. Entonces, esos puntos más altos de un territorio, de un espacio, es lo que delimitaría una cuenca. Y todo lo que está de esa parte de aguas hacia el interior de esa cavidad, todo el agua que escurre por ahí, es lo que captaría o sería en beneficio de esa cuenca. Entonces, pensemos que es como una ollita, ¿no? Pero y el borde más alto que rodea ese espacio, esa es lo que limitaría a una cuenca. Nosotros estamos en una cuenca, el Valle de San Luis Potosí lo forma una cuenca. Y la sierra de San Miguelito, en la parte más alta, la sierra de Álvarez, la parte más alta. Digamos, en esa línea imaginaria, como les digo, es lo que estaría dividiendo a esta cuenca que forma el Valle de San Luis Potosí. O sea, la sierra de San Miguelito, la sierra de Álvarez son parte de esta gran cuenca. Parte de esta gran cuenca. Las partes más altas, el borde más alto, el punto más alto de estas sierras, son los que va a ir delimitando ese espacio o lo que se le llama una cuenca. Cuéntanos, tú encabezas este programa comunitario de protección y restauración de cuencas. Decía yo que estás trabajando en algunas comunidades de la zona media. ¿Qué están haciendo y con quién lo estás haciendo? Bueno, este proyecto ya está en su segunda etapa. La primera etapa fue únicamente con la comunidad de La Loma, en Río Verde. En esa ocasión, las actividades que se hicieron básicamente, como dice el mismo nombre, son actividades de conservación. Se hicieron algunas obras como zanjas trinchera, retenes de piedra, de roca también. La gente que trabaja ahí ha tenido programas de pago por servicios ambientales, entonces ya saben trabajar esas obras. Brechas Cortafuego, por ejemplo, también se me estaba olvidando. Y fue apoyar o contribuir a que a través del pago de jornales se pudiera rehabilitar o hacer nuevas obras para conservar la cuenca. Un poquito como de referencia, ellos están muy próximos, por ejemplo, a Media Luna, como para imaginarnos más o menos por dónde están, esta comunidad de La Loma. Y entonces ellos son parte de las comunidades serranas en Sierra de Álvarez, pero del lado de Río Verde. Y esta cuenca o esta sierra que forma ese gran valle de Río Verde, esta comunidad, todos los trabajos que hacen de conservación, aportan en gran medida a lo que es el valle de Río Verde, a la zona agrícola de Río Verde. Que se recargue, que se cuide el agua. Exactamente. Mientras el bosque se encuentre en buenas condiciones, entre otras cosas, habrá recarga de agua y por tanto agua del acuífero, que es del que depende en gran medida la agricultura en esta región. Eso fue el año pasado, antepasado, perdón. Este año volvimos con estas actividades, ya no nada más con La Loma. En ese sentido yo me siento muy afortunada porque logramos incluir a otras comunidades para que se sumaran a esos esfuerzos de conservación. Está ahora la comunidad de Los Salizos, que son vecinos con La Loma, pero también está el ejido de Los Salamitos. Algunos de ustedes tal vez conocerán las grutas de Catedral y El Ángel. Justamente los propietarios o los dueños de estos territorios son Los Salamitos y son ellos los que están haciendo conservación ahora de cuencas. Ellos son una comunidad que se dedica al aprovechamiento forestal. Entonces también están muy conscientes de la importancia que tiene conservar estas cuencas. Entonces ahora hemos ampliado el trabajo con ellos también. Nayeli, tú como doctora en ciencias ambientales, cuéntanos la importancia de que los ciudadanos nos involucremos en todas estas actividades. ¿Qué podemos hacer en el día a día? ¿Están nada más en manos de los científicos o es una chamba de todos? Es una chamba de todos. Tener conciencia de que el humano no es ajeno a la naturaleza, sino que somos parte de ella, nos va a dar las bases para crear una gestión más adecuada de nuestros recursos naturales. Eso es lo que intentamos hacer, que entendamos que somos parte del todo y no somos ni superiores ni dueños de él. Entonces hay muchas actividades que podemos hacer con el día al día. Lo primero, y ahorita hablando con los temas del agua, es justamente tratar de reutilizar la mayor cantidad de agua que tengamos, aprovecharla muy bien, no desperdiciarla, y eso nos va a ayudar a que con estas sequías que estamos viviendo no tengamos problemas con el líquido. Aún falta mucha conciencia, aún hacemos un uso desmedido del agua y pues tenemos que aprender a manejarla de manera adecuada. Y exigir también a nuestros gobernantes que lo hagan, porque muchas veces el agua, como sabemos, no está repartida de manera equitativa ni justa en la ciudad. Entonces hay que exigir también esos derechos para todos. No sé si tengan el dato, y perdón si los meto un poco en aprietos, pero entiendo que hay un consumo doméstico, que es el que hacemos todos en casa, pero en una proporción mucho mayor hay otros grandes consumidores. ¿Tendrán ese dato más o menos en porcentajes generales? Sí. De manera general se dice que en el país, y no estamos muy diferentes en el estado y en la ciudad, en el país, por ejemplo, el agua se usa principalmente para la agricultura. Ese es el principal consumidor de agua. Después vendrá el consumo humano y después el industrial. En el caso de San Luis Potosí, el valle de San Luis Potosí no responde tanto a esa dinámica, porque aquí no tenemos una zona agrícola extensa o de gran producción. Entonces aquí el uso del agua principalmente es urbano, después será el industrial y después el agrícola. Ahí varía un poquito, pero digamos, en términos generales más o menos así es como estamos. Río Verde, por ejemplo, el valle de Río Verde sí cumple con la regla nacional. El principal uso o demandante de agua será el agrícola o el usuario agrícola, después vendrá el de la población, y la pequeña industria porque tampoco hay una gran, en términos generales, actividad industrial. Antes de irnos a la pausa, me gustaría que nos pudieran comentar cuál es la importancia de haber involucrado a los niños que nos visitaron hace algunas semanas, niños de la primaria, de la primaria Francisco José Álvarez Bocanegra, de la comunidad, de la delegación de La Pila. ¿Por qué los invitaron? ¿Cuál es la importancia de involucrar a los pequeños? Bueno, algo que me faltó decir del proyecto de Cuencas es que estamos trabajando en colaboración con la iniciativa privada, en particular con la empresa Cummins. Son ellos los que a través de sus gestiones con otra organización, Global Giving se llama, son quienes están dando los recursos para que se pueda generar este proyecto. Y dentro de los compromisos tanto de Cummins como del colegio, nosotros como investigadores, es generar también conciencia de las cosas en términos ambientales. Entonces se vio la oportunidad de invitar a niños que conocieran no solamente el colegio, como dices, acercarlos a los científicos, sino también platicarles un poquito de la importancia de guardar agua o cuidar el agua, decían los niños cuando veían los experimentos o lo que les platicábamos de algunas actividades. Entonces es como decías, generar o empezar a crear conciencias, inquietudes de la importancia que es cuidar el agua o de la escasez que tenemos ahora y por qué entonces es importante cuidar o hacer un uso racional del agua. Y quién quita que a lo mejor por ahí se están despertando algunas vocaciones científicas, ¿no? Como a ti te tocó estar ahí en los talleres también, cuéntanos, ¿qué te sorprendió de los niños? ¿O qué viste? ¿Qué reacciones? ¿Qué comentaban? ¿Qué les parecía? Pues salían fascinados ahí de los experimentos que creamos una nube y todo esto. Así es. Bueno, trabajar con niños siempre es súper especial porque son increíblemente receptivos, aprenden mucho más rápido que nosotros adultos y entienden las ideas muchísimo más rápido y trabajar con ellos es realmente bien, 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 bien padre. A mí me tocó trabajar con ellos justamente en la elaboración de una nube, ellos no creían que pudieran hacer una nube y ya les demostramos cómo en una botella podían ellos formarla nada más adicionando presión a un líquido. Este líquido era especial, era alcohol, no era propiamente agua, pero el experimento también se puede llevar a cabo con agua en otro tipo de botellas. Y la idea era que ellos crearan su nube a través de insertar mucha presión a un ambiente cerrado. Entonces cada vez que lo lograban era un grito de alegría y aplaudían. Y aplausos y todo. Ajá, estaban súper contentos porque pues cada uno, la primera vez, el primer día nos falló un poco el experimento. No tardamos en conseguir una nube, pero una vez que la consiguieron ya nadie se quería ir, ¿no? Como maestros también quisieron hacerlo, los papás que nos visitaban. Entonces es una manera muy padre de que ellos vean que los experimentos son posibles y que sí, y que aunque a lo mejor a la primera no salen, con el tiempo sí salen, nada más hay que persistir en hacerlos. Vamos a ir a una pausa y regresando les contamos en este segundo y tercer bloque sobre esta visita, algunas entrevistas que recuperamos en este marco de las actividades que tuvo el Colegio de San Luis en el Día Mundial del Agua. Y en la última parte del programa seguimos charlando con nuestras invitadas de hoy. Estamos platicando en torno a este programa comunitario de protección y restauración de cuencas que encabeza la doctora Briseida López, investigadora del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Córdoba. Soy gerente regional de soporte en temas de seguridad, salud, medio ambiente y energía para Latinoamérica. Mi nombre es Javier Ramírez López. Actualmente estoy como estudiante en Cummins en la parte de IT, CVS and Facilities y estoy estudiando ingeniería en telemática. Bien, bueno, esto surgió por un tema, de hecho yo fui quien empezó a contactar al Colegio de San Luis porque tenemos objetivos para 2030, 2050 que tienen que ver con neutralidad de agua. Entonces estuve buscando instituciones en donde pudiéramos hacer proyectos de capital en inversión de Cummins hacia ellos y entonces encontrar un hermano o un partner para trabajar en la sociedad. Tenemos una responsabilidad corporativa muy marcada dentro de la organización y bueno, buscando entre varias entidades académicas llegué al Colegio de San Luis y bueno, en esta parte con Briseida en Agua y Sociedad empezamos a identificar este proyecto en la Loma. Y bueno, ahorita ya estamos en la segunda fase de otro nuevo proyecto. Entendemos que es muy importante la vinculación entre la industria y la parte de educación, ya que bueno, son uno de los valores y de las necesidades que tenemos dentro de la organización de beneficiar a la comunidad donde trabajamos. Entonces este es un proyecto de agua que tiene que ver con temas de neutralidad. ¿Qué significa eso? Que si en un sitio gastamos un litro de agua, tenemos que dar un litro en beneficio a la sociedad. Yo considero que es un aspecto en la actualidad muy fuerte. Debemos de considerar que a lo mejor ya generaciones más adultas es más difícil de tratar de incentivarlos a estas actividades. Entonces me parece muy buena opción ya desde la educación básica, implementarles esta opción para tener un mejor desarrollo sustentable y sostenible para el futuro. Concientizarlos sobre todo que es un recurso que no es ilimitado, que es limitado. Y debemos de procurar darle el máximo uso y buen uso para poder tener un buen recurso que es vital para nosotros. Bueno, parte importante de esta vinculación es precisamente dentro de la estrategia de este proyecto es ayudar a la comunidad en La Loma y en Alamitos y en algunas otras que tenemos allá. Pero algo muy importante también es fomentar la educación de la parte hídrica. Sabemos que es limitada de alguna manera en las escuelas este aprendizaje, entonces a través de la educación con este programa es como Cuminz piensa fortalecer junto con el Colegio de San Luis a las personas que estamos en la comunidad para mejorarlo. Mi nombre es Sofía Guadalupe López Úñiga, tengo nueve años y mi escuela está en la delegación La Pila. Mi escuela se llama Francisco González Boca Negra. Yo me llamo Jennifer Guadalupe Gutiérrez Valderas, tengo diez años, mi escuela está en La Pila y estoy en Quinto A. A mí me gustó venir al colegio de San Luis porque aprendí muchas cosas de cómo hacer las nubes y jugar en computadora. A mí me gustó venir al colegio de San Luis porque yo aprendí cuánta agua se utiliza para las frutas y la comida y también aprendí a hacer cómo se hacían las nubes. El cuidado del agua nos sirve para la ropa y para vivir, para usar prendas de zapatos. El agua la tenemos que cuidar porque si no nos vamos a acabar el agua porque en los zapatos se ocupa mucha agua y también en la comida o en las frutas. Sin agua en este planeta no viviríamos si no usáramos ropa. Sin agua en este planeta no, también no viviríamos ni un animal ni nada no existiría, ni plantas, ni nada. Porque si no nos quedaríamos sin agua y ya no podríamos vivir. Porque ella nos da vida, el agua, también a las animales y a las plantas y a los árboles que nos dan oxígeno. Verónica Ramírez Torres, mucho gusto. Mi nombre es Ubaldo Méndez Contreras. Yo estoy en el área de ensamble de Hed Hodge, soy operador de ensamble. Yo estoy en el área de ensamble NHD, igual en el ensamblando. Pues yo pienso que es muy importante y más que nada la interacción que tenemos con diferentes sociedades, ya sea escuelas de niños, asilos de adultos. Es importante porque aprendemos cosas de cada uno de los lugares a los que vamos. Es muy importante porque les enseñamos a preservar los recursos naturales que poco a poco nos estamos acabando. Entonces ellos que son la nueva generación, es muy importante enseñarles cómo se crea y cómo se cuida para un futuro. Yo tenía entendido, bueno, he escuchado que es como un centro de investigación, donde también nacen posgrados. Doctorados. He escuchado así un poco, pero sí nada más. Pues yo creo que la importancia es el dar a conocer a los pequeñitos que son los que ahorita van a crecer y en cierto momento van a llegar a una carrera, a elegir alguna carrera. Es para más que nada como concientizarlos de la importancia que son las carreras, por ejemplo, que desempeñan aquí los doctorados, los posgrados que tienen aquí y como dice el compañero, comenzar desde ahorita, desde pequeños, a enseñarles en este día específico lo que es el cuidado del agua, que realmente es entrar en concientización todos, tanto niños como adultos, para poder preservarla, porque pues es una fuente de vida para nosotros mismos. No, pues como dice la compañera, o sea, irles inculcando a los niños desde pequeños, el cuidado del agua, porque sí, el agua es necesaria para todo. Si no tenemos agua, pues, adiós. Bueno, este, más o menos como que me perdí, pero ya después fui aprendiendo poco a poquito de, este, como que un huevo utiliza 200 litros de agua, y, este, este, hice como que más confianza en otras personas. Y, este, cuando pasamos a lo de la computación, ahí aprendí que podemos, no podemos tirar más basura y gastar menos agua, porque, este, podemos, este, como que contaminar el oxígeno, y, este, podríamos, este, tener menos oxígeno, y eso podría afectarnos. Antes no sabían ni qué, cuántos litros de agua tenía un vaso de leche, de jugo, pero ahora ya sé, ya sé cuántos litros tiene. La tierra tiene un, un movimiento que se traduce por sí solo, que el vapor sube, y se junta con lo frío que está arriba, y se vuelve una nube, y, luego, cuando está muy cargada de agua, llueve, y de ahí se va a los, a, se va para el fondo de la tierra, y de ahí al mar, y se va subiendo el agua, y es un reproceso. Y en las computadoras, aprendí a usarla, y que podemos cuidar más bien el medio ambiente, y, vimos cómo también se puede hacer una nube, estuvimos con una botella, con alcohol, le estuvimos poniendo como una tapa, y le hicimos uno, y le estábamos echando aire, y la sacábamos, y salía el humo. Nunca había expresado esa emoción. Mi nombre completo es Emily Arlet Rosas Cuestas, tengo ocho años, y estoy en tercer grado, y estoy en la escuela Francisco González Bocanegra. Mi escuela se llama Francisco González Bocanegra, voy en tercer grado, y tengo ocho años, me llamo Mariana García Torres. Cuando hicimos la nube, el experimento, cómo lo hizo con alcohol, y con el aire, como un pedazo así, y cómo se formó la nube, cuando él echaba aire, y también cuando nos enseñó que tenemos que cuidar los árboles, porque nos dan oxígeno, y el agua, que no tenemos que malgastar mucha, porque nos ayuda a sobrevivir, y también a los peces que están en el mar. La nube en la botella, es que no podía hacerla, porque el corcho era muy chiquito. Y que lo tenía que hacer con alcohol, un corcho, una botella, y una bomba para enflar bicicleta, porque los animales se quedarían sin agua, y las plantas se quedarían sin agua también. Nos enfermamos, nos enfermamos porque no tomamos agua. Para echarles agua a las plantas, y para lavar cosas, bañarnos, lavar nuestros dientes, lavar ropa, lavar a los animales, lavar carro. Para ahorrarla y no malgastar mucha agua, y para hacer limpieza, pero no malgastar mucha agua, para también echarles agua a las plantas, y hacer cosas, pero no malgastar mucha agua. Que la ahorren porque están malgastando mucha agua, y que se las pueden echar a las plantas también. Que no se tarde tanto en bañarse, y que lave sus carros con cubetas, con muy poca agua, y que no la tire. Que la utilicen agua cuando jueguen así con el agua, que no la malgasten, y que la cuiden de agua. Que no gaste tanta agua, y que no tire basura. Pues las plantas se secarían, y los animales no sobrevivirían los peces, porque utilizan agua para nadar, y nosotros nos hidrataríamos mucho. Las plantas se secarían, y los animales no vivirían, como los peces, los del mar. En una botella puso alcohol, y con un corso, se lo puso en la tapa de la botella, y le encajó una bomba de aire. Para inflar bicicletas. Ajá, para inflar bicicletas. Y le echó agua, y cuando ya estaba casi llena, se lo zafó, y se formaba una nube. Adentro de la botella. Le mando un saludo a mi mamá, que se llama Viviana Cuestos Moreno. Y a mi papá, que se llama Francisco Javier Rosas Nájera. Y también le mando un saludo a mi escuela, y a mi maestra. Mi escuela se llama Francisco González Bocanegra. Y el profesor es... Y mi profesor se llama... Arturo Jaramillo Cruz. Y un saludo a la maestra Zandafra Viola Lara Mendariz. Bueno, como una actividad que se organizó con Cummins, y el proyecto que tiene la doctora Briseida López con las comunidades de la cuenca de Río Verde, se nos planteó la posibilidad de trabajar con niños para hablarles precisamente de la importancia del agua. Y en el marco del Día Internacional del Agua, lo que hicimos fue una serie de actividades. En mi caso, les mostré un juego que es en línea, que se llama Alto a los Desastres. Es lo que creó la Organización de las Naciones Unidas, precisamente como una forma de enseñarnos a gestionar los desastres. Es bien interesante porque los niños de repente decían que la lluvia generaba inundaciones y explicarles por qué la lluvia no es la que genera las inundaciones y cómo a partir de las cosas que hacemos en un videojuego o dejamos de hacer, es que pueden morir o afectar más personas que otras. Entonces, es interesante porque ellos se dieron cuenta cómo a través de un videojuego hay diferentes zonas de riesgo en una ciudad, en una localidad, a partir de las condiciones, si es más alto, más bajo, dónde está ubicada la localidad. Y a partir de ello empezaron a jugar para ver precisamente qué podían hacer, cómo hacer las cosas. Y finalmente creo que hay un pequeño aprendizaje precisamente del agua, sobre todo el agua, que el agua o la naturaleza no es nuestra enemiga, que depende de cómo nosotros nos comunicamos, convivimos con ella, es que tenemos ciertos resultados. Y eso es lo que estuvieron haciendo en estos dos días, en esa área conmigo. Mira, lo que yo suelo decir es, es bien importante estas sinergias, estas colaboraciones. Les decía a los niños, Cummins son nuestros amigos y nosotros somos sus amigos, porque creo que tenemos que entender que es así como podemos construir. Cummins por sí solo no puede llegar o no tiene ciertas herramientas, habilidades, que nosotros en la academia tenemos. y nosotros no podemos llegar a ciertas zonas o, por ejemplo, hacer que los niños vengan. Ellos les pusieron los alimentos, les pusieron el transporte, esas cosas que nosotros como academia no tenemos esas posibilidades, o sea, facilidades, Cummins nos la brinda. Y finalmente, pues, incidimos en una infancia que necesita saber, no solamente del agua, sino también herramientas tecnológicas, en este caso el que aprendieran a utilizar una computadora. Parecería ilógico, son chicos que vienen de la pila, esa área urbana, y muchos de ellos no tienen computadora, no tienen internet. Eso quizá también es un reto como institución, cómo hacemos para hacerles llegar a estos niños ciertas habilidades y buscar también compromisos con otras instancias para llevarles tecnología que ellos les permita, pues, superar esas barreras o limitaciones que a veces la condición social, las imposibilidades de las instituciones no les permiten tener esas habilidades, ¿no? Y llegan con rezagos cuando tienen que competir en el mercado laboral. Creo que lo primero es un poco mostrarles que la ciencia no es cuestión de eruditos, ¿no? Hacer llegar la ciencia de una manera muy fácil, sencilla, explicarles sobre los desastres, explicarles sobre qué es un tsunami, qué es un huracán, qué es un terremoto. Esa forma es empezarlos a, primero, que entiendan que hay procesos que no son complicados como muchos pensarían. La otra tiene que ver con la responsabilidad social que tenemos como institución, ¿no? Tenemos una responsabilidad que no solamente está en la formación de capital humano de posgrado, sino que también podemos incidir en estos pequeños que si hicimos bien la tarea, seguramente estarán interesados el día de mañana en hacer un posgrado en ciencias ambientales, en ciencias sociales, en cuestiones de ingeniería, porque recordar que este equipo que viene trabajando, pues, somos multidisciplinarios. Hay antropólogos, hay ingenieros, hay sociólogos, hay biólogos. Entonces, de cada uno se lleva una parte estos niños y creo que ese será el gran ver si pudimos incidir en algo. Cuando los escuchas, que entienden lo que les estás diciendo, sabes que estás haciendo un poquito, colaborando en su formación y en su crecimiento y creo que eso es lo que tenemos que apostar en los posgrados y en la responsabilidad que tenemos con instituciones públicas. Las instituciones de educación tenemos una responsabilidad y si no tiene utilidad lo que nosotros hacemos, lo pensamos mucho en términos de política pública, lo pensamos mucho en términos de transformación del país, pero las transformaciones se pueden hacer de pequeña escala y con los niños es la gran transformación a la que hay que apostarle. Mi nombre es Ángel de Jesús Loreo Zapata y mi escuela es primaria Francisco González Bocanegra y tengo 11 años. Mi nombre es Jimena Rubí Gutiérrez Ponce y mi escuela es Francisco González Bocanegra y tengo 10 años y estoy en quinto A. En una botella teníamos que poner un corcho y después echarle aire y se hacía una nube. Porque sin el agua no podríamos vivir, para todas las cosas, como para la ropa, para las frutas, para la comida. A mí me gustó venir al colegio Salín Potosí porque hice muchas cosas, como el de las nubes, las frutas y las computadoras. A mí me gustó venir al colegio San Luis para aprender como el experimento de las nubes y de las computadoras y de las frutas. Me gustó cuidar el agua porque así no gastamos más agua y así nos puedes quedar sin agua. Yo soy la maestra Sandra Fabiola Lara Armendariz, trabajo en el contexto de la delegación La Pila, me hago cargo en este año del quinto grado Grupo A y estoy a cargo de 28 alumnos. Los alumnos que realizaron la visita a este colegio San Luis fueron niños de tercero y quinto grado. Las actividades principales que se llevaron a cabo en estos dos días fueron jornadas que me parecieron muy interesantes, sobre todo porque acercan a los niños a temas de la ciencia que en ocasiones dentro de la escuela primaria se llevan a cabo, pero en menor medida, con menor impacto. Y son actividades que desde mi punto de vista didáctico, creo que a los niños les desarrolla, más allá que un conocimiento, un experimento, les desarrolla un pensamiento crítico, desarrollan habilidades sobre el método científico en el que ellos tienen que intuir, probar, intuir, probar. Se les quita el miedo de probar, se hacen creativos, reflexivos, y más allá de todo eso, también se hacen transformadores de su entorno porque observan los posibles efectos de fenómenos y ellos llevan a cabo acciones que pueden transformar su medio ambiente, su comunidad. Mencionaba un niño hace un rato, no solamente desde la comunidad, empezamos desde casa, maestra. Casa, comunidad, localidad, estado, país, continente, mundo, y decía al final hasta el universo solar. Entonces, creo que son actividades que agradecemos mucho a Grupo Cummins haberlas organizado porque permite desde esa perspectiva tenerles un panorama distinto al que ven diariamente y que les pueda motivar a seguir buscando actividades que a ellos les desarrolle esa creatividad y, ¿por qué no?, en un futuro adentrarse a carreras que a lo mejor no habían visto dentro de su proyecto de vida o proyecto didáctico y que los ayude a potenciar habilidades que los lleve muy lejos. Me llamo Kazumi y vengo de la Escuela Francisco González Bocanegra y vengo de tercer grado. Yo me llamo Daniel y vengo de la Escuela Francisco González Bocanegra y soy de tercer grado. Este, el de las computadoras, era de un videojuego. Teníamos que cubrir las casas para que no se hundieran. Teníamos que poner hospitales y escuelas para que estudiaran, para cuidar las casas y las personas. Me gustó cuando hicimos el círculo, el ciclo del agua. Hay cinco partes del ciclo del agua, porque sirve para muchas cosas. La ropa, bañarse, lavarse las manos, lavar los platos y ya. Porque teníamos que tomar agua y las plantas se alimentan de agua. Y tienen que tener agua las plantas y nosotros también tenemos que tomar agua. Pues se podrían extinguir las plantas. y pues nosotros... Me gustó venir al colegio de San Luis porque aprendí mucho. A mí me gustó venir al colegio de San Luis porque me van a enseñar a aprender varias cosas de computación y de muchas cosas. Yo me llamo Roberto y vivo en La Pila y la escuela está en la Delegación La Pila. Tengo ocho años, estoy en tercero. Mi nombre es Arexaliz Seguero-Ostiguin, tengo once años. Vivo en la Delegación La Pila. La escuela se llama Francisco González Bocanegra y está ubicada en La Pila. Me gustó venir al colegio de San Luis porque aprendí que se puede hacer una nube en una botella con alcohol y ponerle un coche y se puede hacer una nube en la botella. A mí me gustó venir al colegio de San Luis porque aprendí que sin el agua no podíamos vivir. Y sin el agua no podría existir ninguna persona, ningún animal, porque si nos deshidratamos, pues ¿cómo vas a tomar agua? Porque el agua la debemos de tomar para no deshidratarnos y con el agua se puede hacer muchas cosas. Y si no hay agua, pues no pueden haber esas cosas. En las computadoras pudimos proteger a una comunidad y así sin hacer ningún desastre natural. Y si se pasa, pues uno tenía que proteger a las demás personas. Cómo salvar a una comunidad y cómo proteger a la comunidad. De incendios, de terremotos y de hundaciones. Poner paredes para que no pudiera pasar el agua. Para proteger el agua la tenemos que no tirarla y tampoco no hay que desperdiciarla. Y sin el agua, pues no podríamos vivir. Y entonces yo doy una recomendación para que los niños cuiden el agua y no la tiren o la desperdicien. ¡Gracias! 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 Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla del día de hoy. Hoy la hemos dedicado a estos proyectos que se realizan desde el Colegio de San Luis. Ustedes saben, tenemos este programa Agua y Sociedad. Hay ahí varios investigadores e investigadoras que tienen en sus manos diversos proyectos científicos en donde se analiza este tema importantísimo del agua, más en una coyuntura como la que estamos viviendo en este 2023, en medio de una temporada de sequía que ya se ha reconocido por parte de las autoridades estatales y federales, y en donde parece que solo en cierto ciclo nos acordamos de la importancia del agua. Cuando falla el realito, cuando no tenemos agua en la casa, cuando no ha llovido, pero este es un asunto permanente. Y desde el Colegio de San Luis, de manera permanente, desde hace varios años se estudian y se investigan este tipo de temas. Cuéntanos, en esta segunda etapa de este programa comunitario de protección y restauración de cuencas, tienes involucrados a varios actores y se esperan también en el corto, medio y largo plazo ciertos impactos. Sí, sí, como te decía, esta segunda etapa afortunadamente logramos sumar de manera directa a dos comunidades más, los alicios y alamitos, sin embargo, también es bien importante decir que de manera o de sobresaliente es que se han unido a las acciones el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Río Verde. Estos comités agrupan a los usuarios del agua, en este caso, como ya te decía hace rato, el usuario urbano o público urbano, el usuario agrícola, el usuario industrial. En Río Verde el principal usuario es el agrícola, entonces ahí tenemos participando a los representantes de usuarios del agua de manera importante el agrícola. Pero también ahí en la región se ha generado una organización de varios ejidos, si no mal recuerdo son 16 ejidos, que están directamente influenciados por el acuífero o que dependen, digamos, del acuífero de Río Verde. Entonces, esta asociación también está impulsando obras o que las autoridades volten a ver hacia la Sierra de Álvarez y que se puedan estar extendiendo estas obras de conservación. Por lo pronto están apoyando tanto alamitos, la loma y alisos, en la medida que se puede hacer, con maquinaria, buscando gestiones en el municipio. Debo decir que el municipio de Ciudad Fernández también ha estado muy receptivo a este tipo de acciones y también ha brindado apoyo, entre otras cosas que se hace en la sierra, por ejemplo, además de estas obras, también es a veces necesario hacer obras de vigilancia policíaca por las cuestiones de inseguridad, la tala clandestina, ese tipo de cosas. Entonces, los municipios están apoyando en particular. Ciudad Fernández está ahí con el Ejido del Refugio, ha estado colaborando en ese sentido. Entonces, se han ido sumando aliados o gente que si bien no está directamente beneficiada con el proyecto, están viendo la importancia de este tipo de obras, la importancia de estas acciones que hace la gente que vive en la sierra. Yo les decía hace poco en una reunión, todos los que están allá arriba haciendo obras de conservación, les tendrían que estar contribuyendo de muchas más, económicamente, pero también concientizando a los otros ejidos vecinos, porque de ellos depende que tengan agua acá abajo. Si la sierra se deforesta, si empieza a haber erosión en los suelos, se empiezan a ir algunos animales que están ahí, que son una manera de indicar que el ecosistema está funcionando de manera correcta, los primeros que van a sufrir la carencia de agua son los agricultores. Y esta región, siendo una región agrícola importante para el Estado, la crisis económica o desempleo, la gente empezará a migrar. O sea, se daría no solamente el caos ecológico o la crisis ecológica hídrica, ¿no? En términos socioeconómicos, en el valle, donde está la zona conurbada de Río Verde, Ciudad Fernández, también tendría muchos problemas. Claro, los impactos son en todos lados. De hecho, los sufren cuando no tienen agua, cuando la gente no puede regar, como regaba, dicen ellos, hace cinco o diez años, porque ya no hay la misma agua, ¿no? Entonces, es ese tipo de sinergias o de vinculaciones que van generando apoyos, porque si hay una parte que no está jalando, funcionando de igual manera, a veces son con los que también te topas, ¿no? Cuando no hay una colaboración del municipio, cuando no hay una colaboración del ejido vecino, entonces, se están empezando ahí a agrupar esfuerzos, intereses, y eso es lo bueno, ¿no? Para que esa sierra se conserve lo más que se pueda. Si en esa sierra no habría media luna, por ejemplo. No habría vacaciones en la media luna. No habría distrito de riego ahí. Entonces, se genera una cadena de impacto, ¿no? Exactamente. Y por esa sierra, ¿no? Entonces, hay que conservar. Esa es la apuesta, como investigadores, que estamos trabajando en este proyecto, en que después, no sé, a lo mejor dentro de un año, usted otra vez hablando contigo y te diga, ya no es nada más de salamitos, la loma y alizos, ¿no? Ahora están diez comunidades trabajando en favor de la sierra y con apoyo de la gente que está viviendo en el valle, ¿no? Y con apoyo del gobierno municipal. Exactamente. Y con apoyo de otros. Ojalá que hacia allá se dirija el proyecto. Exactamente. Doctora Nayeli Martínez, ya dijimos que es bióloga, así que la vamos a preguntar desde el punto de vista de su expertiz. ¿Qué impactos tiene este tipo de proyectos en la flora, en la fauna? ¿Sirve de algo que se evita o que se logra? Cuéntanos un poco de eso. Uy, sirven de muchísimo. Es una manera de hacer un manejo integral y sustentable de una reserva, ¿no? En este caso también la loma, además de ser propiedad de los ejidatarios y demás, también funge como un área natural protegida del Estado. Está ya incluso decretada. Y las obras que ellos están haciendo permiten que el ecosistema tenga manera de autorregularse, ¿no? Por algún fenómeno externo. Por ejemplo, las brechas cortafuegos nos ayudan cuando hay incendios, a que estos no sean tan extensos ni que acaben tanto, ¿no? El patrimonio natural. El que haya agua permite que hayan muchos animales ahí que están viviendo y están desarrollando sus actividades. Hemos visto nosotros a través de un programa de monitoreo que también tenemos de fauna, que hay una diversidad extensa, ¿no? De bichos. Hay pumas, hay venados, hay jabalí, hay guajolote silvestre. El guajolote silvestre es muy raro. Es un animal que raramente está en un hábitat perturbado. Necesita condiciones muy estables para vivir. Y ahí hay, hay guajolote, ¿no? ¿Y cómo es el guajolote silvestre? ¿Más grandote, más chico, más salvaje, más qué? Es más negro. Es más negro y más chiquito, pero bueno. Es una especie que ya te dice que algo anda bien. Así es. ¿Qué nos dice que hay un guajolote salvaje? Que el hábitat esté en buen estado. Porque como les decía, ellos no anidan en hábitats que están perturbados. Necesitan que el bosque esté en buen estado. Y se han visto parvadas grandes, grupos grandes de guajolotes. No uno o dos, ¿no? Sino todas una familia. Puma, jabalí. Puma, jabalí. Bueno, pecarí de collar, le decimos. En México no hay jabalí. Y este, venado cola blanca, hemos visto zorrillos, recientemente hemos capturado búho, ¿no? O sea, hay una diversidad de fauna extensa en la zona. Y se ven todos ellos beneficiados de que haya agua, ¿no? Si no hay agua, si el bosque está talado, si hay muchos fragmentos, se van ahí y no se están yendo. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien. ¿Qué tan en riesgo está, o tan presente, mejor dicho, está este fenómeno de los bosques talados de manera clandestina en esta zona media? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? Si hay. Yo quiero, yo pienso que es poco al tamaño del bosque. O sea, realmente sí se han visto algunos focos ahí de alerta, sobre todo con los ejindos que colindan en la parte más alta de la sierra, que sí hacen tala clandestina. Que se han llamado a las autoridades para que vigilen más. Así es. Son ellos mismos, la gente de las comunidades, quienes ahorita están vigilando sus bosques. Pero cuando ellos ven que hay una situación de alerta, de preocupación, acuden a las autoridades y afortunadamente están recibiendo el apoyo. A lo mejor no con la prontitud que quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, ya por lo menos han cachado un par de veces en pleno acto ilegal y ya pues eso ayuda bastante como para que los demás pasen la voz de que sí se está cuidando y lo eviten, ¿no? Realmente es poco, pero sí se da todavía esa tala clandestina y también la cacería ilegal. Pero insisto, para el tamaño de la zona todavía es algo que se puede regular y controlar. Ojalá que no se deje crecer porque se vuelve una mafia terrible. Hemos visto casos muy tristes en otros lugares del país en donde, bueno, pues las cosas se han complicado de manera muy dramática. Pues a las dos, muchas gracias por habernos acompañado. Estos seguimientos se hacen a través de unas cámaras, ¿verdad? Cámaras especiales. Así es. No significa que atrapamos, ¿no? Sino que los ven, tomamos foto o video más bien y así los podemos ver que están en la zona. Se documenta que ahí andan, ¿no? No es que los atrapen en una jaula, ¿no? No. Ahí andan, visualmente los han detectado. Bueno, pues ya nos vamos, Nayeli. Muchas gracias. ¿Algo más que gustes agregar? Pues nada más que tomemos conciencia de que el patrimonio natural nos permite tener el bienestar que tenemos como sociedad, ¿no? Y es muy triste que siendo la sociedad más próspera de la historia del humano, pues estamos acabando con todo porque eso al final va a acabar con nosotros. Doctora Briseida López, ¿algo más que gustes agregar? Pues nada más agradecer. Yo siempre digo que quienes son los que se llevan las estrellas son las comunidades, ¿no? Porque ellos son los que viven ahí, sufren cuando matan un animal, cuando cortan un árbol de manera clandestina, porque saben lo que significa para ellos el bosque, cuidar el bosque y lo que representa en términos de beneficio, ¿no? Entonces ellos son los que siempre se llevarán los aplausos y las estrellas y más bien esperar que con este tipo de programas, insisto, más gente se anime a hacer ese tipo de acciones que benefician a muchísimas personas. Allá en Río Verde, por ejemplo, todo el Valle de Río Verde tiene beneficios de este tipo de programas. Bueno, pues seguramente nos van a estar viendo porque la señal de 9TV llega para allá y si no, ya saben, mañana miércoles se estrena en nuestro canal de YouTube y bueno, pues ya ahí no hay pretexto, a la hora que puedan y a la hora que gusten. Ya nos vamos, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa y bueno, pues los invitamos para que sigan con nosotros en esta última parte, los dejamos con la agenda Colsan, que son las actividades más importantes que tendremos los próximos días aquí en el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Juache, pásenla bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación editorial El Timón del Viento, del doctor Tomás Calvillo, investigador del Colsan, con participación de Javier Sicilia, Eudoro Fonseca y Daniel Jiménez Cacho, el 9 de junio a las 18 horas en la Sala de Proyecciones del Jardín Escultórico Edward James en Jilitla. La Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez llevará a cabo el taller Historia Social de la Salud, la Enfermedad y la Atención en México Siglos XVIII al XX, a cargo de la doctora Claudia Agostoni. El 12 de junio a las 10 horas en la Sala de Seminarios 9 del Colsan. Revisa el programa en nuestro Facebook. La Cátedra Manuel Calvillo, del Programa de Estudios Literarios, realizará el curso Origen y Desarrollo de la Novela en México, 1836-1869, con participación del doctor Gerardo Francisco Bobadilla. El 12 de junio a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. Consulta las fechas de sesiones en nuestra página web. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Violencia Feminicida invita a formar parte del Seminario Permanente Experiencias en la Investigación Académica, Investigación Acción y de Incidencia sobre Feminicidios y Violencia Feminicida en México, en modalidad virtual con sesiones en línea de abril a octubre de 2023. Encuentra el programa completo en nuestras redes sociales. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web, www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.